La alcaldesa de Bogotá, encargada Clara López, anunció que aplazará la medida de cancelar los convenios con colegios privados. Aseguró que la decisión la debe tomar el alcalde Gustavo Petro. La alcaldesa Clara López aseguró que revisará la oferta de cupos en cada uno de los colegios del distrito. Sin embargo, anunció que mientras tanto fue aplazada la medida de cancelar los convenios con instituciones privadas. He solicitado que se aplace esa determinación, hasta tanto no se socialice de manera integral lo que tendrá que hacerse a lo largo del primer semestre del año entrante. La alcaldesa aseguró que junto con el secretario de Educación analizarán cada caso, pues hay colegios donde sobran cupos y no es necesario enviar alumnos a entidades privadas. En este diciembre y en este enero no voy a aceptar que se haga un cambio tan rotundo, que afecte tanto culturalmente el sistema de educación del distrito. El pasado 24 de noviembre la Secretaría de Educación canceló el convenio que existe entre el distrito y 90 colegios privados, medida que afecta a cerca de 45 mil alumnos.